La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño realizó una jornada en el municipio los días 1 y el 2 de febrero para que los comerciantes renovaran su matrícula mercantil, además de dos capacitaciones que consistieron en servicio al cliente y normatividad turística. Recuerden que las capacitaciones no son solamente durante la jornada de renovación, sino que durante todo el año estaremos con diferentes programas, proyectos y diferentes formaciones pensadas en cada uno de nuestros comerciantes empresarios. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño es además competitividad. Desde la Cámara lideramos la Comisión Subregional de Competitividad y las diferentes mesas de trabajo, pensando en la infraestructura del territorio, pensando en la internacionalización, pensando en la innovación a través del Comité Universidad de Empresa Estado, pensando en el turismo, que es un común denominador que tenemos en todos los municipios del Oriente Antioqueño. Bueno, hoy estamos viendo un taller de normatividad turística promovido por la Administración Municipal y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Me ha parecido muy interesante que la Cámara del Oriente Antioqueño esté dando capacitaciones aquí en el municipio, no solamente en este tema, sino en varios temas. Bueno, el primero de febrero vimos de parte de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, convocado también por la Administración Municipal, un taller muy interesante de servicio al cliente, donde aprendimos, fue un espacio muy agradable con un expositor bastante acertado para el tipo de taller que iba a realizar. Bueno, por ejemplo, en el día de hoy estamos viendo el tema de normatividad turística, los procesos de, esto más que todo dirigido hacia otro tipo de comercio, no el mío, pero sí hay puntos muy buenos para tener en cuenta, porque a veces uno también es usuario o turista. Entonces es bueno tener muchos aspectos claros sobre las normas que rigen el turismo. Bueno, esas capacitaciones nos ayudan a tener esos registros nacionales de turismo, lo que llaman RTN, a esas empresas locales o fincas agroturísticas para comenzar a atraer extranjeros, para buscar toda esa parte comercial y vender a Granada, también como turismo, con turismo sostenible. Dentro de los temas tratados en ambas capacitaciones se destaca la formación que las personas recibieron para expedir registros y realizar procesos donde se fortalezca y formalice el turismo desde establecimientos como hoteles, restaurantes y bares existentes en el municipio.